La Jefatura de Policía de Maldonado solicita la colaboración de la población para localizar al señor Héctor Santiago Rotella Retamosa, de 20 años de edad, quien fue visto por última vez por sus familiares el día 5 de enero en su domicilio en el barrio Nueva Esperanza de la ciudad de Maldonado. Él mismo podría vestir pantalón de jean y campera deportiva negra. Tiene tatuajes en su pierna derecha, una pelota de cerro esteño con los colores amarillo y verde y un escudo de peñarol. Por cualquier información que desea aportar puede comunicarse al Servicio de Emergencias 911, dirigirse a la seccional policial más cercana o ingresar a la página web www.minterior.gub.uy y allí realizar la denuncia en línea.